Bien, se viene San Lorenzo buscando el arco paraguayo, la toma Piat y la pone para... Mercier, Mercier la pone para que vaya Bufarini, la toma Bufarini, puede meter el centro, se viene el centro, y si lo grito ahora, y si lo grito, tengo una fe bárbara, Carlos viene la pelota al área, te lo digo que lo grito, Carlos viene adentro, ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Gol de San Lorenzo, Matos! Matos clavando el sueño de todos los cuervos en el arco paraguayo, 1-0 ganando San Lorenzo, haciéndose grande en Paraguay, en el defensor es el Chaco, San Lorenzo está diciendo que le está ganando en esta final al equipo paraguayo por 1-0, ¡con un golazo de Matos! Y se veía venir, y el hombre de orquesta hoy se llama Fernando Coria, que lo vio, que me parece que tenía telepatía lo que iba a pasar, que anunció todo, y por ahí vino la gran jugada por derecha, como yo lo dije anteriormente, que ahí cuando se le iba a ir una, ahí realmente venía el gol de San Lorenzo, bueno, exactamente vino el centro, la pelota no la pudo conjurar el marcador Píriz, que estaba al lado de la entrada de Mato, que sacó el derechazo, la clavó abajo a la ratonera de Don, ante muy buen centro que ejecutó Villalba, San Lorenzo pasa a ganar 1-0, merecidísimamente, vinimos al Paraguay, como pusimos, y ya me estoy emocionando, vinimos al Paraguay, como dijimos, a buscar la victoria y llevarla a Buenos Aires, amigos, se la estamos llevando de la mano de Fernando Coria y todo el equipo de A todos San Lorenzo, y también con nuestros grandes amigos de Salta. Va llevando Piatti, la pone muy bien hacia la mitad de la cancha, hay un rechazo, ahí estaba sacando Arguello que lucha en el área de San Lorenzo, hay un rechazo de Gentiletti, le queda a Píriz, vienen tocando a un costado, se viene el equipo paraguayo, va llevando, quiere meter el centro y saca San Lorenzo, la media luna, la pelota que va hacia el medio, se va a terminar este partido, se va a terminar este partido, se tiene que terminar, va el pelotazo contra el área, ahí está sacando San Lorenzo, no te puedo creer, la reputísima madre, gol del equipo paraguayo, cuando se terminaba este partido, empasa el partido 1-1, sin palabras. La verdad que sí, me quedó como un vuelve de agua fría, a pesar de que el resultado no es malo, sabiendo que San Lorenzo es mucho más que este equipo paraguayo, horror defensivo, y lo dije, cuando San Lorenzo podía, o el equipo mejor dicho paraguayo, podía hacer algún peligro, iba a venir algún horror defensivo. Lo aprovechó Santa Cruz, ante un rechazo de cabeza, la pelota fue al medio, por ahí la tomó un lateral por izquierda, tiró para el medio, este lo vio entrar a Santa Cruz, tiró la pelota, se quedó dormido, pero Gentiletti, en el cabezazo, y ante la entrada del jugador Santa Cruz, nada pudo hacer el cruce de Fontanini, y lo sometió al arquero Torrico, que por supuesto no tenía nada que hacer. Increíble, pero en real, el partido termina 1-1, baldazo de agua fría, pero yo diría que baldazo de agua sibia, porque San Lorenzo, de local, a este equipo se lo come crudo. Es increíble e injusto lo que pasó esta noche, pero bueno, esto es fútbol, llegó el empate del equipo paraguayo, creo que cuando ni ellos se lo esperaban, pero venía empujando, una lástima realmente, el partido termina empatado, queda todo igual para ir al Bajo Flores, el partido empatado en 1, pero habrá que comenzar de cero en el Bajo Flores. Exactamente, pero por más que... hay que tener fe, ¿eh? Hay que tener mucha fe porque San Lorenzo fue más, es más que este equipo, quedó evidenciado, no te quepa la menor duda, y en una noche que ni siquiera Piatti jugó bien, porque realmente sacando este mano, estábamos acostumbrados a ver, San Lorenzo evidenció una victoria que hubiera sido hartamente merecido, esas cosas que tiene el fútbol, un mal rechazo, no la agarró el defensor, vino un centro, que tiraron un centro ahí como diciendo, un centro salvador, y bueno, es un centro salvador, y la pelota entró, y Nacional empató, y San Lorenzo no ganó, pero realmente no hay que tener miedo, quédense tranquilos, que San Lorenzo va a ganar fácilmente en el nuevo gasómetro, y se llevará la Copa Libertadores, de repente va a tener más suspensos, pero la acción viene después, viene cuando se enfrenten el próximo partido en el nuevo gasómetro, una lástima.